La consejera regional, militante del PPD y además expresidenta regional de la colectividad, Alicia Yañez, no descartó la posibilidad de que el conglomerado pueda llevar a Rodrigo Díaz como su candidato a gobernador regional y con ello patrocinar la repostulación de la actual autoridad. De hecho, la consejera dijo estar disponible para solicitarle al gobernador Díaz reconsiderar su decisión de no repostular al cargo en medio de la investigación del caso Convenios. Sí, un compromiso de poder que replantee su postulación yo no tengo problema porque creo que el trabajo que hemos hecho ha sido importante, positivo y le hemos cambiado la vida a mucha gente habitante de la región del Vídeo. ¿Y hay cupo en el PPD para llevarlo como candidato, por ejemplo? Bueno, eso es un tema político que debe ser conversado, pero no se descarta. El alcalde de Chicoallanta, Antonio Rivas, es uno de los jefes comunales que firmó una carta pidiéndole a Rodrigo Díaz considerar la posibilidad de que vaya nuevamente a la pelea por el cargo de gobernador regional. Aseguró que Díaz ha hecho una buena gestión e incluso deslizó la posibilidad de que el Partido Socialista pueda considerarlo. Es un líder, es un gran líder. Conoce a la región, tiene condiciones, tiene el perfil para ser gobernador y además ha tenido un desempeño súper correcto con todos los municipios. No ha discriminado entre un signo y otro y el Partido Socialista hasta el momento no tiene un candidato claro. Y por lo tanto, ante eso, ante ese vacío y también efectivamente hasta el vacío de liderazgo de la región aparece Díaz como la continuidad de un proceso de gestión exitoso para el desarrollo de las comunas. Rodrigo Díaz, al ser consultado, mantuvo lo ya dicho. Aseguró que desde que anunció que no repostularía, nada ha cambiado. Dijo que está enfocado en terminar el periodo y hacer un traspaso republicano a su sucesor. Sí, hay personas que me han pedido que reconsidere la situación. Tampoco hay miles de personas que hayan venido a pedirme esto. Y yo, por lo tanto, me mantengo en... debemos terminar de ejecutar en esta administración, cosas que comprometimos. Espero entregar el servicio con los más altos estándares de probidad que podamos. Recordemos que hasta el momento son dos lazaristas formalizadas en el caso Convenios en la región del Bío Bío y que involucran la entrega de millonarios recursos por parte del gobierno regional a la Fundación Entide Camila Pulisi y también a la Fundación Mi Hogar Asuncionista.